Es una política pública muy importante que llevamos adelante con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Realmente se trabaja mucho de manera interministerial, el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio también de Infraestructura, trabajando para que la gente pueda tener realmente su escritura. Hay gente que ahorra toda su vida, hay gente que pone cada centavo de lo que tiene para tener su vivienda y hoy tenemos la inmensa alegría de entregarle la escritura a estas personas que hace tiempo que tienen su casa. Se van a entregar 26 escrituras de la ciudad de Santo Tomé, 21 de la ciudad de Santa Fe y una de la ciudad de Rincón. Son escrituras tramitadas en el marco de lo que es la Dirección de Regulación Dominial, en el marco del programa de ley Pierri, para viviendas que no poseen escritura y que son pacíficas, que son viviendas únicas y familiares, que es un programa que provee el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano del gobierno de la provincia de Santa Fe. Se le entregan a personas que la tramiten, que inician un expediente, que tienen viviendas únicas, que la posesión la poseen en forma pacífica y que se encuentran viviendo desde antes de 2006, de manera pacífica, ininterrumpida y que, bueno, que sean viviendas, el requisito fundamental es que sean viviendas familiares. Es un evento que gusta hacerlo porque dignifica a las familias, las familias que no tienen derechos, tienen solamente derechos posesorios, no tienen escritura, ahora sus viviendas van a pasar a ser más valiosas, van a tener dignidad, van a ser de ellas, nadie se las va a poder sacar, por lo cual eso los emociona mucho, emociona mucho a las familias y las dignifica principalmente.